¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club. Claro que sí amigos, y hoy vamos a hablar sobre el festejo de los jugadores embajadores en el Arco Sur y la respuesta de algunos fanáticos de Atlético Nacional que ha generado una controversia con respecto a la final de la Superliga. Así que ya saben amigos, me pueden dejar aquí en los comentarios la opinión de este tema de ustedes al respecto. En la noche del miércoles, Nacional perdió la tercera final en partidos ida y vuelta en su casa frente a Millonarios que se quedó con el título de la Superliga. Ya había caído frente al Junior en la Liga en el 2003 y con el Cali en la Superliga del 2013. Un club que no está acostumbrado a dejar títulos en casa, pero que en esta ocasión cayó en el Atanasio Girardot frente a uno de sus rivales más trascendentales. Debido a esto, los fanáticos verdes tuvieron que presenciar como otro equipo celebraba sobre su césped. Esta celebración quedó empañada en plena vuelta olímpica cuando algunos jugadores del equipo azul fueron al arco azul del estadio, en donde se ubica la barra más tradicional del equipo antioqueño, los del sur, y empezaron a celebrar con el trofeo que había recibido pocos minutos antes. En ese momento apareció uno de los miembros de la Barra Verde que muy exaltado le pide a los jugadores que se alejen, especialmente al capital Andrés Cadavid. Acto seguido, miembros de la policía y los integrantes de logística intervienen para que el fanático salga de la cancha como quedó evidenciado en la transmisión del partido. Al mismo tiempo, los hinchas que se mantenían en la tribuna en ese costado de la cancha se fueron agolpando en la pista atlética. Por este incidente, el equipo embajador no pudo continuar con su vuelta olímpica y debió limitar su festejo al centro del campo, en donde empezaron a llegar los familiares para tomarse las fotos del recuerdo de este importante título. Esta situación generó muchísimas críticas en redes sociales, tanto cuestionando a los miembros del conjunto bogotano por haber ido a esta zona del campo y para el fanático de la Barra que ingresó al campo de juego, lo que está prohibido en el reglamento del campeonato. Hablaron con Felipe Muñoz, líder de la Barra de los del Sur, quien expresó su punto de vista respecto a esta polémica en la que culpan a los jugadores de Millonarios de una provocación. Y esto fue lo que él dijo. Lo único que hicimos fue decirle a Millonarios que no fuera a la tribuna. Por Dios, entendemos que no sean un equipo muy ganador en los últimos años, pero es increíble que la emoción de ganar esta finalcita de pretemporada les signifique a ustedes venir a incitarnos. Podían seguir celebrando en la mitad de la cancha y no incitar, dice él. Además, señalaron al capitán embajador Andrés Cadavid, quien según ellos les había pedido su apoyo para ser parte del club. Cadavid nos pidió que quería llegar a Nacional, así que con la misma confianza le dijimos ¿para dónde vas? Es muy complicado que los jugadores vayan y restriguen en la cara una copa cuando los códigos de respeto y civiles hacen que se entienda que no es el momento de restregar cosas, sino estar tranquilos en su campo de juego, explicó el líder de los del Sur. Con respecto a la intervención del líder de la Barra, que hace parte de la logística entre los fanáticos y no la que controla el club, Muñoz justificó su entrada al campo. Lo único que hizo fue acercarse a los jugadores para decirles que no hagan eso porque hay una multitud que está dolida y que por favor retroceda. A nosotros como líderes nos piden, la alcaldía y el equipo, un trabajo para evitar cualquier problema. Criticar esta intervención es ser más papistas que el papa. Si yo veo que puedo evitar una tragedia, entro a la cancha. Sí, sobre todo, como se ve en la foto, estaba pidiéndole a los jugadores de Millonarios muy amablemente que se retiraran. No, sí, cómo no. Otra de las críticas tuvo que ver con la razón por la que se mantenían en el estadio después de la derrota, a lo que Muñoz respondió que ellos siempre se quedan más tiempo para recoger los diferentes implementos que utilizan a lo largo del partido y guardarlos. También le consultaron a Sheila García, que es una de las periodistas de Winnersport. Lo que vi fue que los muchachos no pudieron dar la vuelta. Puede que haya una incitación por parte de los jugadores de Millonarios, pero también pasó lo mismo con los hinchas a lo largo del partido. En esto se ha convertido el fútbol. Si un jugador de Millonarios va y le muestra la copa y les dice somos campeones, pero Nacional sobre los 90 minutos los ofendió y los insultó. Son unas por otras. Si Nacional hubiera quedado campeón, en Nacional también se hubiera festejado. La periodista también señala que esto es habitual en los estadios colombianos y que se está exagerando por parte de los dos equipos que estuvieron investigados. Lo mismo sucedió en el partido de la final entre Millonarios y Santa Fe y en muchos otros partidos. Esto pasa todo el tiempo y la gente exagerando más de la cuenta porque muchas veces les cantan la clasificación. Y es algo normal dentro de nuestro fútbol. El hecho ya se encuentra en manos de la Di Mayor, que podrá evaluar si los jugadores del equipo embajador provocaron a la hinchada rival y también la entrada del hincha del equipo paisa al campo de juego. Otra falta al reglamento del ente que dirige el fútbol en el país. Así que ya saben amigos, ustedes me pueden dejar su opinión acerca de esta noticia aquí en los comentarios. La verdad es que sí es un tema controversial, pero es que amigos, si uno gana un título, díganme cómo no va a celebrar. Es tradicional que no solamente aquí en Colombia, sino en muchísimos países del mundo, por no decir todos, se dé una vuelta olímpica. No solamente en el fútbol, esto se ve en muchísimos otros deportes. ¿Por qué no podía dar millonarios una vuelta olímpica para celebrar? ¿Vale? El celebrar ahí no significaba que estuvieran incitando a los hinchas de Nacional. Para ellos, la ofensa fue que su equipo hubiera perdido. Todavía incluso los líderes de Nacional están diciendo que era una pinche copita. Entonces, ¿por qué no se retiraban rápidamente del estadio y no causaban problemas? Regresar al centro del terreno de juego, no incitar a la hinchada y a los aficionados. Les pedimos, por favor, permanecer en las graderías, no ingresar a la rampa ni al terreno de juego. ¡Gracias! O sea, amigos, es que hay gente que está muy mal de la cabeza. ¿En serio quieres matar a Domínguez por haber ganado un título? ¿Por haber ganado un partido? ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver. Si Dairo viene aquí al campín y yo voy al campín y él gana el título, yo no lo voy a querer matar. ¿Yo por qué voy a querer matar a un ser humano por un partido? O sea, esto es que la verdad es que hay gente en este mundo increíble. En este momento no me pongo de parte ni del uno ni del otro porque no sea ciencia cierta cómo fue la cosa, cómo fue la cuestión. No tenemos imágenes claras o las palabras que se dijeron. Pero una cosa sí es cierto, amigos. Cuando tú consigues un logro, un trofeo o ganas algo, tú te pones feliz y lo que quieres es celebrar. Tú no tienes la culpa de que estés de visitante o estés en tu casa. Lo mismo nos pasó contra Independiente Santa Fe. Logramos la copa y ¿qué teníamos que hacer? Pues celebrar. Entonces yo no le puedo echar la culpa a los jugadores de que celebren en el estadio. Si lo mismo hubiera pasado aquí en el campín y Nacional hubiera quedado campeón en nuestra casa, ellos también tenían derecho a dar su vuelta olímpica. Son los campeones, se lo merecen. No por eso los hinchas de Millonarios tienen que ir a intentar entrar a la cancha o insultarlos y decirles que no celebren cuando se lo merecen. Así que cada uno tendrá su punto de vista, amigos. Pero la verdad, hay que ser justo. Así que esperaremos qué decisión toma la Di Mayor con respecto a este inconveniente y esperemos que no vuelva a pasar. Que donde gane, donde sea cualquier equipo, no hablo solo de Millonarios, pueda festejar, sea en el estadio que sea. Es un estadio, es un evento deportivo que está hecho para eso. Para la felicidad, para festejar, para gritar, para todo eso. Y hay que... los jugadores también tienen derecho a demostrarlo cuando ganan. Si Nacional llegara a ganar alguna vez en el campín, también tienen derecho. No estoy defendiendo a Millonarios, pero los hinchas de Nacional no pueden hacer eso. Tienen que aceptar la derrota y ya, por favor, dejar de dar excusas. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta noticia y ya saben, déjenme su opinión. Te invito a que me dejes un like. Si no estás suscrito, suscríbete para más. Comparte con tus amigos para que tengamos a más hinchas del fútbol profesional colombiano. No siendo más, amigos, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.